Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esta fecha a don Lamberto Quintero? Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Pa' qué son las metralletas? Ya cerquita del salado Flujieron dos R15 Ahí dejaron dos muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba despidado Cuando las armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar más tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente de la tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta impuliacar No vakar No vakar No vakar No vakar